Y con el sentimiento de la guitarrita Échale mano en Lucero y Orlando Islas Respiro, parece indicar que sigo vivo Aún no muerto sin tu amor, late en mi corazón Yo creía que sin ti iba a morir Respiro, en el aire aún persigo Porque las horas pasan y lastima Que estés viejos, exhalo como un loco Estar sin ti no puedo Y quisiera culparte de todo Y odiarte en silencio Que tu adiós me arrancara la vida Que no puedas vivir con un rendimiento Pero no es tu culpa Que yo siga vivo Tu adiós me mata Si tú lastima lentamente Y me ensayas Y el mundo entero nada No me espalda Soledad en mi cerebro Tengo vida aquí en el alma Tu adiós me mata Si tú venena el aire entero La esperanza No volverás, no ha dicho miedo Sin palabras Y me sentí no tengo ganas Y no es fácil si tú faltas Tu adiós me mata Esto es Estrellas de la Cumbia Y cuál ha marcado la diferencia Y goza Con el incomparable Es Trapi Boy Publicidad de Sony Y las Estrellas de la Cumbia Y las Estrellas del Éxito Y las Estrellas de la Cumbia Todo parece indicar Que sigo vivo Aún no he muerto sin tu amor Láte en mi corazón Yo creía que sin ti Iba a morir Testigo Y en el aire aún percibo Que las olas pasan y lastima Que estés lejos Estén como un loco Estar sin ti no puedo Ni quisiera culparte de todo Que odiaste en silencio Que tu Dios me arrancara la vida Que no puedas vivir Con un remodimiento Pero no es tu culpa Que yo siga vivo Que yo siga vivo Tu Dios me mata Tengo vida aquí en el alma Tu Dios me mata Si tu venena el aire entero La esperanza No volverás No ha dicho miedo Sin palabras Sin palabras Y me sin ti no tengo ganas Y no es fácil Si tú faltas Tu Dios me mata Si tú faltas Lo que香ro Tu Dios me mata No sé